Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Hola, 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 hola. Bienvenidos amigos que han venido a visitar, con gusto les decimos hola, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Hola, 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 hola. Hola, ¿qué tal amigos? Y el hola de hoy día es para Juan Diego Flores, que ve todos los días nuestro programa. Juan Diego Flores es mi niñita en Piura y para él van los saludos. Juan Diego, te queremos. Hola, ¿qué tal? Hola, hola, hola. Bueno, y hablando, hablando y cantando, ¿te acuerdas Ismael cuando éramos chicos e íbamos a la playa? Bueno, tú por tu lado, no te conocías. Ah, es cierto, es cierto, es muy cierto. Íbamos en familia y a veces nos juntábamos hasta los vecinos. ¿Sí? Sí, los vecinos y alquilábamos una movilidad, luego un ônibus, una camioneta grande, ¿qué sí? Qué bonito. Y nos íbamos todos de paseo, nos íbamos a la playa en los meses de verano. Verano, claro. Y en invierno nos íbamos a Chosica, a Santa Italia. Ah, qué divertido. Nosotros nos íbamos, en mi época era ir a campamentos con el colegio, así todos los años. Ah, bueno, ahí ya. Nosotros, cuando era chiquito, nos íbamos con mi hermana Mundi y nos llevaba a la chacra. A la chacra de un ceferino. Qué bonito, lindos paseos. Uno como no recuerda eso, ¿no? Sí. Y lo que yo me acuerdo es que cantábamos siempre las mismas canciones. Todo el mundo lo sabía. Todas, largas. Durante el trayecto, ¿no? Para hacer más corto el viaje cantábamos canciones. A ver si se acuerdan de esto. Miren, a ver, papás, abuelitos, a ver si se acuerdan de esto. ¿Cuál es esa santa? La mar estaba serena, serena estaba la mar. La mar estaba serena, serena estaba la mar. Y eso era toda la canción, ¿ah? Eso era que se cambiaban las vocales, ¿no? Claro, por eso es que resultaba larguísima. A ver, vamos chicos, aprérensela y jugamos así, cambiando las vocales, ¿ya? Vamos. Un, dos, tres, todos. La mar estaba serena, serena estaba la mar. La mar estaba serena, serena estaba la mar. ¿Ya? ¿La sabemos todos? Ahora con A. Ahora con A. A ver, vamos. La mar estaba serena, serena estaba la mar. La mar estaba serena, serena estaba la mar. Con A. Le mer esteve serene, serene esteve le mer. Le mer esteve serene, serene esteve le mer. Oye, ellos dirán, ay, qué son, si se la pasaban a cantarla así. Sí. Pero no se imaginan qué divertido era. Ustedes también. Vamos todos, ahora con A. Con A. Ok. Li, ni, 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 ni. Si, ni, 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 ni. Li, ni, 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 ni. Si, ni, 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 ni. Y después como. Y ahora, y si nos lo complicamos más y nos vamos más rápido. ¿Y como? Ay, vamos. Vamos. Y los kilómetros pasaban y pasaban y pasaban y nosotros cantando y cantando y resistiendo cantando. Ay, qué divertido. Bueno, y ahora. Nuestro cuento. Minicuento. La hora del minicuento. La hora del minicuento que hoy día se llama Tati Saltarina. Bueno, Tati Saltarina empieza así. Era la hora del recreo y Tati, muy contenta, saltaba con un pie y con el otro entrando y saliendo de un círculo dibujado en el piso del patio. Y cantaba. Salto adentro, salto afuera, la rejita sin pisar. Salto adentro, salto adentro, la rejita sin pisar. Liz, una niña más grande, pasó corriendo y sin darse cuenta empujó a Tati quien cayó al suelo y se puso a llorar. ¡Muy bobecito! Liz le pidió disculpas y la ayudó a levantarse. Disculpa, estaba jugando las chapadas, por eso iba corriendo tan rápido y no te vi. Pero Tati seguía llorando y en eso se acercó la auxiliar y llamó la atención a Liz Vamos donde la directora Así le dijo, Liz miró a Tati como pidiendo ayuda, a ella le dio pena, se tranquilizó y dijo Ya no me duele Pero la auxiliar siguió su camino llevando a Liz donde la directora para que le llame la atención Tati fue corriendo donde su profesora y le explicó lo sucedido No quiero que la castiguen, dijo También fue mi culpa, por saltar no la vi Acompáñame, dijo la profesora y ambas fueron a la dirección Cuando llegaron, la directora llamaba la atención a Liz La profesora dijo algo al oído de la directora quien se dirigió a Tati Así que tú eres la saltarina a quien esta niña hizo llorar Fue sin querer Intervino en su defensa Liz Sí, fue sin querer Repitió Tati Solo jugaba Entonces aquí no hay ningún problema, dijo la directora El recreo es para eso, para correr, jugar y moverse libremente Es la hora de la felicidad Pero hay que tener cuidado, sobre todo las más grandes Dijo mirando a Liz Y así, desde ese día, las niñas se hicieron muy amigas Y a veces, a la hora del recreo, jugaban juntas Liz cuidaba a Tati cuando saltaba en el círculo para que no le ocurriese ningún accidente Salto adentro, salto afuera, la reguita sin pisar Salto adentro, salto afuera, la reguita sin pisar Y sigaban felices Qué bonito, se convirtieron en amigas Sí, 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 terminó el cuento ¿Saben lo que me gusta de este cuento? Sí, no, qué bonito Que Tati, siendo tan chiquita, no quiso que castigaran a Liz porque no era justo Realmente había sido un accidente Ella había pasado corriendo, jugando, no se dio cuenta Sí, y ella por saltar tampoco se dio cuenta que venía la amiga Sí Claro, fue un accidente Qué importante, no, y ella quiso hacer algo y fue donde la profesora para decir que no la castigaran Claro Eso es cuando uno hace cosas buenas, ¿no? ¿Saben qué? ¿Saben quién me ha acordado? De esto tan bonito que hubo la semana pasada De que en la Plaza de Hacho, que ha sido siempre para Gorrián de Toro Se albergue a 150 personas que viven en la calle, que no tienen un techo Exacto, y se ha preparado la Plaza de Hacho y ahora es la Plaza de Todos Ya no es la Plaza de Toros, sino la Plaza de Todos Qué bonito Se han puesto camas y se han implementado muy bien Qué bueno, ¿no? Y ustedes saben justamente, esa noche que estaban durmiendo allí esas personas de la calle Protegidas por fin Protegidas, ese día llogeó El Botón de Planes El Botón de Planes ¿La cantamos? Seguramente muchos amigos la han visto Claro, y si no ya la verán en algún momento ¡Cantémosla! Lluvia, 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 lluvia Somos costas de agua nacidas en la laguna Vamos de una luna a llover, a llover Vamos a llover Puede ser sobre tu cielo y tu cuerpo mojaremos Puede ser sobre otro cielo, puede ser que lo veremos Somos costas de agua nacidas en la laguna Vamos de una en una a llover, a llover Vamos a llover Mojaremos los jardines y las plantas Lo dejaremos en los parques, en los bosques Puede ser sobre el amor Somos costas de agua nacidas en la laguna Vamos de una en una a llover, a llover Vamos a llover, a llover, a llover Vamos a llover, a llover, a llover Vamos a llover y listo y con ese tiririrín nos vamos, hasta otro día y ya nos vemos chao